Buenas tardes señores, acá estamos comprobando en el Coto, nuevo Coto, de Morón, no te conozco. A ver qué bien agarrado están las estructuras del lugar, mire usted señor, esto no es mentira, nosotros pasamos caminando y justo lo vimos así. Dijimos, ¿estará bien agarrado esto? Mira, 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 mira si pasa una criatura o algo, qué lindo, bravo, bravo, te encantó, Coto, yo te conozco, Coto.